Hola que tal estáis, bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí, bueno estamos en Overwatch como ves obviamente y voy a elegir a Reaper, uy, es una partida ya comenzada no sé qué va a pasar pero que esté comenzada vale, ok por haberse puesto por delante y en serio vale, esta va también fuera gracias vamos a ver qué tal a ver, por ahora hemos empezado recuperándola vale sí, 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 cuidado, cuidadito en serio vale ala, 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 los tres contra mí, los tres contra mí, de verdad, eh bueno, hemos empezado, golpe crítico, vale a ver, no me ha empezado tan mal, eh pero nos han recuperado bastante rápido me voy a venir por aquí ah pues vale, pues vale, puedo pasar a yo no digo nada estoy escuchando vale a ver vamos a ver cómo vamos mira, aquí hay uno vale bien bien sé what pero si le da para poner en modo fantasma no me ha hecho ni caso no me ha hecho ni caso qué fuerte la había dado vamos espera, espera, espera mira, esto es la trampa creo que esa trampa es del compañero vale vale ok tío, necesito subir un poquito vale eh 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 vale venga tío el venga que tenga que venir yo por él yo por él gracias venga si salimos de aquí estamos bien a ver por aquí no ok es que está muy lejos gente ok ok no, me cago en todo no me deja tú fuera tú fuera tú fuera tío, socorrito socorrito vale ¿dónde está? ¿dónde está? mierda se ha ido y ahora encima me sigue a mí tío, pero que le estoy dando al Mayus ¿por qué no me convierto? ¿por qué no me convierto? tío, no puede ser a ver vamos a darle bien vamos a darle bien a las teclas vamos a darle bien a las teclas si, si que le estoy dando está tocando mucho la moral, eh por no decir otra cosa tío, tío tío, socorrito me voy me voy me largo me cago en sus muelas ay tío, no puede ser no puede ser de verdad esto esto es imperdonable que me esté pasando eso ¿dónde está? ¿dónde está el enemigo? venga fuera es que se está poniendo ahí vale venga uno menos ahí estamos vale espérate si necesito necesito irme vale 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 está esta está esta ok vale pues mientras tanto me curo me curo aquí venga así avanzamos un poquito más rápido yo tengo que romper eso para llegar lo rompo tío se ha quedado la orisa se ha quedado la orisa me cago en toque se ha quedado la orisa a un toque bueno 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 oye hacía tiempo que no tocaba reaper eso sí que os lo digo hombre ahí vamos ahí vamos he llegado vale me parece bien avanzar avanzar hay que hay que susto me ha dado que susto me ha dado que susto me ha dado por dios me ha dado un susto me quería caer en el medio no puede ser no puede ser venga yo disparo desde aquí no es tanto pero es que me habéis dejado aquí con el robotito venga uno aquí va si me dejáis puedo salir adelante vale 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 esta y la esta me está curando a mí que no tengo nada espérate que te ayudo que fuerte que fuerte epa epa donde estás tío tío me ha matado no se lo ha matado totalmente pero bueno ha salido vale vale tío en serio sakura pero de golpe sakura de golpe ok hemos llegado hemos llegado hemos llegado ok what que ha pasado no se que ha pasado pero hemos llegado ok vale lo han hecho bastante bien eh venga vamos a darle que sí que sí que se lo merece que ser un Hanzo a ver no tiene mucho pero tienes que tener puntería eh me refiero que tienes que tener habilidad quieras o no quieras porque yo por ejemplo yo con Hanzo me cuesta muchísimo y con Widowmaker ya no te digo así que sí que tienen méritos gente vale ya hemos llegado a 5 132 creo que era 155 para ser un reemplazo que estaba empezado a la partida a ver creo que era aquí en pase de si sí creo que no es aquí 155 vale me quedan 18 días así que terminamos en 18 días consigo los 200 de nivel bueno porque me gustaría ir completando ya que tengo lo del paso me gustaría ir pues completándolo gente ya que he hecho todo me ha destacado ay mira que me ha destacado me ha destacado un momento de de que todo el mundo se quede mirando y que me dé un like antes de 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 ver este este momento a ver a ver cuál es el momento que me destaca vale vale sí no está mal bueno bueno a ver no ha sido la mejor no ha sido la mejor pero está bastante bien decente después de no haberlo tocado un tiempo a Reaper está bastante bien a mi parecer no es la mejor partida pero porque estoy tocando otros personajes pero creo que con Reaper ya me voy digamos defendiendo no he hecho como por ejemplo en otros hay otros hay otros jugadores que sí que o son main Reaper o se les da muchísimo mejor que vamos se hacen al equipo con su ulti que yo ya me gustaría a mí por lo menos una de las cuartas partes que ha hecho ellos por lo menos me llevo a alguien por delante muchas veces eso eso por lo menos lo valoro yo pero bueno gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias gracias por ver el vídeo por suscribirse por darle por comentar por todo el apoyo que me deis de verdad así que me despido chao 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 Gracias por ver el video.